Vamos a trabajar en el ensamble de tres componentes, uno es la pieza plástica principal, después tenemos un hilo roscado que está doblado en L, y por último una tuerca mariposa o de paloma que también se conoce. Esa tuerca la vamos a sacar del catálogo online de McMaster, entonces vamos a trabajar con la pieza plástica, ignoro de qué material es, vamos a colocar que es una ABS, entonces lo primero vamos a crear un sketch sobre este plano de trabajo que siempre está asociado en este caso a la vista superior. Bien, trazamos una circunferencia en la parte central de unos 5,5 milímetros, después trazamos otra circunferencia al centro con la letra D, acortamos esta distancia entre circunferencias, y acá aproximadamente son 1,1 milímetros. Bien, tenemos eso, ahora una circunferencia central. Vamos a trabajar primero con una línea de ayuda o línea constructiva. Esta línea constructiva la marcamos con esta herramienta de construcción que nos va a servir para trabajar con la otra circunferencia, que es esta que está acá, que es esta que está acá, voy a acotar esto con la letra D, aquí hay unos 4 milímetros, entonces después una línea constructiva, que es de ayuda, la voy a marcar. Después de este extremo, esta línea no es muy larga, entonces la voy a acotar aquí aproximadamente a 2 milímetros. Después tiene otra línea, que es 1,5 milímetros, otra línea, que en este caso la voy a trazar hacia abajo, después recortamos. Voy a eliminar los tres cuartos de circunferencia que está acá, con la letra T, recuérdense, empieza a cortar, vamos a cortar este excedente. Entonces, después acá hay una circunferencia que está justamente a la mitad de esta línea, pero si yo la trazo acá, nos marca el centro, entonces vamos a recortar nuevamente con la letra T y construimos nuevamente otra línea. Esto ya, esta línea pasa a ser independiente. Una circunferencia, ahora está marcando la mitad, cuando aparezca ese triángulo y esa X, ahí ya se podría trabajar. Ahora es bastante pequeña, voy a acotar acá nuevamente 2,5, y ahí estaríamos con esa circunferencia. Ahora que tenemos la mitad de nuestro dibujo, una línea, para marcar justamente ese centro, esta línea nuevamente constructiva. Acá se puede ver que hay una parte plana, acá, es una parte plana que está acá, entonces, no termina en circunferencia eso. Voy a trazar otra línea y con la letra T empezamos a eliminar todos los excedentes de nuestro sketch base. Incluso, voy a prolongar esta línea hacia la izquierda, seleccionamos la línea, línea de construcción, letra T, y empezamos a sacar todos los excedentes. Esta figura que ustedes ven acá, es la mitad, ¿no es cierto?, y tenemos que hacer un espejo o un reflejo de la misma. Con la herramienta de Mirror, que está en la paleta Crear, dentro de Sketch no hemos salido todavía. Entonces, acá está Mirror, dice selecciona el objeto, uno podría hacer un barrio general. El Mirror Line sería esta línea y ahí se puede ver cómo se copia. Entonces, una vez que está copiado esto, terminamos el Sketch y generamos la extrusión. Entonces, la extrusión, en este caso, voy a medirlo, tiene aproximadamente unos 7,5 milímetros en altura. Entonces, aquí, 7,5. Aquí está nuestra altura. Vamos a girar cómo se ve esto. Ok, y bajo la base de la parte superior, recuerden que estamos en la vista superior, esa es la vista superior. El Button o vista inferior sería esa, ahí se ve Button. Fijan. Voy a activar el color cíclico para cambiar el color. Acá aparece el puente de presión. Entonces, el puente de presión es simplemente una línea que mide 3,5 partiendo de esta superficie de abajo, no la superior, de esta parte. Entonces, creamos un Sketch en la parte inferior, trazamos una línea del centro, y acá, según el modelo tenemos, son 35 milímetros. Y esos 35 milímetros, van a ser una línea constructiva. Ahora, que tenemos esa línea, voy a dibujar una circunferencia. Ahora, esta circunferencia es, debería ser, esta medida que estoy marcando, 15,9. Entonces, de este extremo, 15,9. Y acá, vamos a unir, un extremo, en forma tangencial a la circunferencia, línea son nuevamente, ok, letra T, vamos a eliminar algunas cosas, ahora parece que está muy grande. Aquí cometí el error 35, es el total. En realidad, la línea central es de 25, entonces, esta línea, esta cota, son 25. Y ahí se achica el Sketch. Es una de las ventajas que tiene Fusion. Ahora, estoy mirando por debajo, tiene una altura, o una, por decirlo, un espesor, de unos 2 milímetros. Entonces, voy a ver este Sketch por debajo. Y lo vamos a extruir. Entonces, terminamos el Sketch. Acá y acá. Ahí tenemos uno, y son 2 milímetros. Ahí tenemos el puente, que es la zona de presión. Ahora acá, en este extremo, hay un nervio estructurador. Entonces, vamos a ver el nervio, de nuevo por la parte de abajo. Y este nervio, llegaría de forma tangencial, a esta curva que estoy marcando. Entonces, aquí, aparentemente no funciona. Entonces, vamos a dejar pasante. Entonces, esta línea, letra C, tiene que estar en los contraintes de tangente. Entonces, ahí está tangente, ¿se fijan? Letra T, y eliminamos el excedente. Vamos a hacer lo mismo acá. Aquí lo recomendable es pasar, no dejarlo ajustado. Después hay que recortar solamente. Entonces, en constraint, tangente, ahí aparece, letra T, vamos a suprimir, y tendríamos eso. Efectuamos una instrucción. Terminamos el Sketch, letra E, marcamos esa área. Marcamos esa área. La flecha tiene que ser hacia arriba. Y en este caso son menos 2. Y tendríamos la figura. Ahora, esta figura tiene una, digamos, este cilindro o esta forma de acá adentro, se prolonga hacia abajo. Y esa prolongación son de unos 18 milímetros, según el modelo que tengo aquí en mis manos. Entonces, creamos un Sketch sobre esta área. Voy a volver a marcar esto, ahí. Y letra E, marco y que es una instrucción de 18. Ahora, obviamente, como este cuerpo, este objeto, genera una presión hacia arriba, ya que es parte de un sacapunta mecánico, hay un nervio central para soportar las cargas, que no son muchas en todo caso, pero hay un nervio central. Entonces, voy a activar el origen, ahí está nuestro origen, está justo al centro. Voy a abrir la pestaña de origen. Voy a buscar el plano correspondiente, que es ese. Ese plano, vamos a hacer un Sketch acá. El plano de Front. Entonces, aquí voy a activar esta herramienta para ver dónde estoy trabajando. Y no importa que pase. Y acá cerramos. Acá voy a activar nuevamente el color. Y lo vamos a extruir a ambos lados. Miramos el Sketch. Extrusión. Simétrica. Esta es una herramienta de unión. Y es aproximadamente 1,5. Ahí, 1,5. Ok. Ahí tendríamos nuestra pieza. Acá en la parte superior hay un anillo. Bueno, esto es muy sencillo. Son anillos para retener o de antideslizamiento. Pero lo vamos a dejar así, para no demorar tanto en el video. Ahora que tengo la pieza plástica. Ahí está lista. Esta pieza la debemos transformar en un componente. Entonces, este body que está acá, que es ese, botón derecho lo transforma en un componente. Y ese componente lo vamos a llamar, la prensa. Tenía la prensa lista. Ok. Como estos objetos, o todos estos componentes que voy a desarrollar, son parte de un ensamble. Siempre se deja una pieza fija en el espacio, y en este caso va a ser la prensa. Entonces, botón derecho. Activamos ground, que es fijar. Entonces, esta pieza ya no se va a mover y nos va a servir de referencia para poder trabajar con las otras piezas que faltan. Que prácticamente en la barra en L, porque la otra pieza la vamos a sacar del catálogo de McMaster. Entonces, ¿cómo hacemos esa L? Creo un sketch, antes de crear el sketch, perdón, vamos a crear un nuevo componente. Un nuevo componente. Cuando uno crea un nuevo componente, la primera imagen, en este caso fue la prensa, pasa como una imagen fantasma. O sea, ya estoy trabajando en este componente nuevo, que está acá. Eso se sabe cuando esto está activado. Hay un punto negro, que significa que estoy activando el componente. Aquí está la prensa, ¿se fijan? Entonces, vamos a trabajar sobre ese componente. Creo un sketch. En este caso, tiene que ser sobre ese plano que está aquí en el medio, que se está marcando de color blanco. Ese plano es el plano de trabajo. Ok. Ahora, este vástago tiene unos 65 milímetros. ¿No es cierto? Ahora, estos 65 milímetros, lo voy a dejar aquí hasta acá abajo. 65. Y de este extremo superior, hacia la derecha, acá tenemos aproximadamente unos 40 milímetros. Entonces, ahí, marcamos 40 y tendríamos eso. Ahora, esto tiene una curvatura con fillet. Te ubicas aquí y ahí no es tan prolongado el arco. Voy a mojar un poco, aproximadamente por ahí. Bien, tenemos ese profile o ese sketch que no tiene ningún modelo 3D todavía asociado. Enter. Entonces, vamos a intentar con una herramienta de nuevo sketch. Todavía estamos, recuerden, en el componente. Esta herramienta que, aquí, pipe, en realidad, esta herramienta, a ver, voy a ver si, qué pasa con ella. Circular. Aquí selecciona el camino y se genera el pipe. La sección son 5 milímetros. Ya lo había medido. Aquí son 5. Y lo importante de esto, que tiene un hilo en la parte inferior hacia arriba, el hilo no llega hasta arriba, es aproximadamente 40 milímetros desde este extremo. Entonces, de aquí para arriba tengo 40 milímetros. Aquí está, para construir hilo, existen dos tipos. Uno que es cosmético, que es una JPG. Y aliviana la pieza en el momento de guardar, incluso de modelar si no tienes un computador muy potente o también puede ser modelado. Vamos a trabajar. Aquí dice un modelo, por ejemplo. Selecciona la cara. Ahí se puede ver que llega hasta arriba. Dice 5, un métrico de 5, como 0,8 de paso. Un métrico de 5, de diámetro. Acá vamos a activar eso. Entonces, uno coloca la flechita hacia arriba. Y está marcando la distancia. Habíamos dicho que eran 40. Ok. De ahí se puede ver que está modelado. Bien. Estamos todavía en el componente 2. Bueno, componente 2, 2.1, botón derecho. Y vamos a cambiar el nombre. Un hilo. Boscado en L. Ok. Enter. Todavía estoy en el componente roscado, ya que esta imagen es fantasma. Ahora, si yo quiero llegar, digamos, al ensamble, voy acá, activo el ensamble. Y ahí estoy en el ensamble. Ahora, esta pieza se puede desplazar. Lo cual no es correcto. Yo lo definí así. Ahí está. No sé si está centrado. Creo que no. Vamos a ver qué podríamos hacer con eso. Tenemos que trabajar con ensamble acá. Entonces, para ensamblar, en este caso, vamos acá arriba en la pestaña. Tenemos varios tipos de ensamble, ¿no es cierto? Por ejemplo, el join. Por ejemplo, el join. Inventor tiene, puede decirlo así, más trabajo para lograr un ensamble. En este caso, Fusion lo ha logrado bastante bien. Ahora, vamos a insertar un componente de McMaster, que en este caso va a ser nuestra tuerca mariposa o paloma, que se le llama en España. Y acá, en Estados Unidos, se conoce como una rosca con alas, puede decir algún nombre. Entonces, acá en McMaster, vamos a abrir esta pestaña. Aquí, todo esto lo pueden bajar estos componentes. Nos vamos a NUT. Y acá ubicamos WinNUT. Primero un métrico. Lo primero, un M5. Porque tiene que enroscar sobre ese vástago en él que construimos. Acá hay varias alternativas. Más que nada son de acero o de zinc, plata y acero. Clase 5, que es el tipo de resistencia o grosor del material. O resistencia al material. Entonces, vamos a ocupar este, que es de acero, inoxidable. Los vamos al detalle del producto. Aquí aparecen las medidas. Ahí, M5 por 0,8 de hilo. Para bajarlo, es 3D Step, un Save. Y se va a insertar en nuestro modelo acá. Ahí estaría. Entonces, antes de trabajar con él, lo giramos. Le damos nuestra tuerca. Y tenemos que ensamblar. Entonces, lo vamos a, en este caso, a Ensamble nuevamente. Ensamble. Y nuevamente, capturamos la posición. Los podemos acercar aquí, al borde. Te va a marcar siempre el centro. Con el centro de acá. Está bien. Entonces, lo vamos a subir un poco, para que no esté al borde. Ahí. Perfecto. Ok. Y ahí estaría nuestro, nuestro modelo 3D. Tal vez debería hacer el extremo acá, pero no lo voy a hacer. Acá está el historial, todos los pasos que hemos hecho. Ahora, aquí es importante una cosa. Mira. Para que entiendan el concepto de capturar el historial de cada trabajo. Y también usando, que es bastante importante, el color cíclico. Pero, el color cíclico está asociado a la operación o a cada componente que nosotros tengamos en un ensamble. Ejemplo. Por ejemplo, aquí aparece el hilo roscado, ¿no es cierto? Que es de color azul. Y aquí estaría en azul. ¿Se fijan? Todo esto que está acá, en la prensa, que es este. Y el otro color es este. ¿Se fijan? Ahora, sería bueno colocar los materiales reales, porque si yo desactivo esto, está todo en ABS. Entonces, cuando yo quisiera construir un plano técnico y coloque el listado de materiales con la tabla de componentes, siempre va a colocar ABS. En cambio, sabemos que este es un acero inoxidable, este también podría ser un acero inoxidable, y este es un plástico ABS. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Letra A. Y acá tenemos la apariencia. Vamos a, lo primero, vamos a colocar la apariencia con materiales físicos a la prensa. Entonces, un plástico opaco. Ahí lo podríamos colocar acá, después acá. Ahora, si yo coloco color negro, después en el plano aparece negro, entonces, aquí uno podría jugar con los colores. Da lo mismo, si lo importante es que aparezca, vamos a dejar en verde, aparezca después las propiedades físicas del material, que es ABS. De hecho, si uno está acá, botón derecho, entonces acá debería aparecer, vamos a cerrar esto. Las propiedades físicas del material. Entonces, aquí están las propiedades físicas, ya entramos en otra materia, plástico, ahí aparece ABS, lo puedes colocar ahí de nuevo, y aparece. A pesar que está verde, es un plástico ABS. El hilo roscado, entonces, botón derecho, vamos a colocar acá, en este caso un metal, vamos a poner, busquemos, ahí tenemos acción oxiable, ahí, y el otro acá. Entonces, acá, entonces, acá en hilo roscado, cerramos esta ventana, botón derecho, ubicamos las propiedades físicas, entonces, por ejemplo, metal, buscamos acero inoxidable, que tendría que estar por abajo. Y acero, bueno, aquí aparece acero pintado rojo, no sé, a ver, hay muchos tipos de acero, y también con normativa, obviamente. Coloquemos este, aquí aparece, este podría ser, ahí estaría, entonces, tenemos el modelo listo, voy a guardar esto, lo vamos a llamar prensa sacapunta, es un sacapunta, como esto, lo vamos a buscar en la red después. Acá lo voy a dejar aquí en mi carpeta de proyectos de partes plásticas y carcasas. Es ahí. Y aquí estaría nuestro modelo 3D, ¿no es cierto? Bastante fácil de construir. Y eso sería todo, gracias por su atención.